La certificación que recibimos de la CNRT nos llamó mucho la atención porque dista mucho de la realidad que nosotros observamos todos los días en las ciudades de Paraná y Santa Fe. Hace pocas semanas el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Lamberto, emitió un oficio a la CNRT a nivel nacional, justamente pidiendo información y manifestando la preocupación de ambas defensorías por la situación ya continua de irregularidad en la frecuencia, en la cantidad de unidades, en los tiempos de espera, en las largas colas que se realizan en las dos terminales. Y la respuesta fue que, realizado un relevamiento durante los meses de diciembre y enero por parte de este organismo nacional, no detectó ninguna situación que fuese anómala. La verdad que nos llama más que la atención, no por los meses, porque evidentemente si se hacen los meses de diciembre y enero, prácticamente no hay estudiantes que estén cursando y que constituyen la casi mayoría del flujo de pasajeros que transportan estas empresas. Pero que un organismo nacional que tiene la función de contralor, emita esta resolución y dé esta opinión, nos llama poderosamente la atención porque hace oídos sordos a lo que estamos manifestando, a aquellos que tenemos la función justamente de escuchar al pueblo y a los usuarios en este caso y que lo venimos manifestando no desde hace un año o dos años, sino desde un periodo mucho más prolongado. ¿Y perjudica al usuario porque se dificulta poder avanzar en cuanto a la problemática este informe de la CNRT? Y por supuesto, porque imagínense que si el organismo de control está diciendo que todo está bien, entonces la Secretaría de Transporte de la cual esta CNRT depende y debería planificar u observar algunas modificaciones, no va a tener en cuenta en principio otro tipo de reclamos, porque el organismo que controla, que audita, está diciendo que todo discurre en una normalidad. Así que nosotros con el doctor Lamberto hemos tomado la decisión de primero hacer un fuerte llamado a atención público sobre esta situación y manifestar nuestro rechazo, no nuestro desacuerdo, directamente nuestro rechazo a la nota presentada por la CNRT y a continuación pedir entonces una reunión urgente con este organismo a nivel nacional y que sea este organismo de control el que convoque a las dos empresas que son prestatarias de la concesión de este servicio para que nos podamos sentar a dialogar y encontrar alguna solución ya definitiva.